¿Cómo están amigos? Bueno, ahora sí que ahí nos vemos este 31 de mayo, por ahí lo que es en el Pepeyá, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, en el festejo del señor Ismael Banda Martínez, que por ahí le mandamos un saludote, por ahí vamos a estar grabando su fiesta, y todos totalmente invitados a partir de las 5 de la tarde la comida, va a ser por ahí, y ya en la noche va a estar en el bailongo, por ahí lo que viene siendo América y su región de Ciudad del Maíz. El Pepeyá, San Luis Potosí, en el festejo del señor Ismael Banda Martínez, ahora sí que Banda Martínez, yo lo bendiga mucho, y arremos los alcanza.